hola gamers bienvenidos al canal nos encontramos en mini world hoy me gustaría enseñarles cómo tener cerditos y sobre su reproducción para tener una granja de cerdos como saben los cerditos no podemos domesticarlos como tal pero si podemos encerrarlos para tenerlos ahora sí vamos con el primer paso debemos de crear bolsas de alimentación los cerdos son ómnibus así que podemos usar bolsas de alimentación de hierba y bolsas de alimentación de carne ahora les voy a enseñar cómo fabricar las bolsas de alimento comenzamos con las de hierba se pueden hacer con cualquiera de los vegetales de nuestros cultivos por ejemplo el maíz patatas y pepino cualquiera de esas verduras nos van a servir para la bolsa de alimentación de hierbas estas verduras las podemos obtener explorando el mapa o rompiendo vasijas como recomendación si encuentran verduras y no las gasten mejor úsenla para hacer huertos hacia futuro van a tener más cantidad ahora voy a enseñarles cómo fabricar las bolsas de alimentación de carne para eso ocuparemos cualquier tipo de carne cruda pueden utilizar carne de pollo de rino vaca y de ovejas hasta de los mismos cerditos como segunda recomendación sería ideal que puedan tener varias granjas de animales así tendrán carne en abundancia y les será más fácil fabricar las bolsas de alimentación vamos con el segundo paso cómo atraer los cerditos para llevarlos hasta tu casa para eso debemos de equiparnos cualquiera de las dos bolsas de comida ya sea la de carne o la de hierbas nos acercamos a un cerdito con una de las bolsas de comida en la mano y el cerdito se sentirá atraído por la bolsa y comenzará a seguirnos así de fácil podrán llevarlos a su casa para el siguiente paso ocupamos un canal de alimentación el cual se fabrica con seis de madera también ocupamos un pajar el cual se fabrica con 15 de fibra vegetal la cual podemos obtener podando césped por último pasamos a su reproducción debemos colocar los canales de alimentación junto al pajar atraemos los cerditos con un saco de comida hacia los canales y procedemos a vaciar las bolsas de alimentación así ellos comenzarán a comer les saldrán los corazoncitos de reproducción al estar cerca del pajar podrán tener a los bebés cerditos deben de ser pacientes en algunas ocasiones suelen tardar en empezar a comer y a reproducirse pero existe una forma más rápida elegimos dos cerditos y les damos de comer la bolsa de alimentación directamente la bolsa de comida va a rendir menos pero es una forma más rápida de reproducirlos lo mejor es que podemos tener camadas de tres a cuatro cerditos antes de despedir el vídeo les quería comentar que si le dan de comer pepino a los cerditos les va a dar fertilizante y el cual es muy útil para nuestros cultivos ahora sí mis amores yo por aquí me despido espero el vídeo les sea de mucha ayuda nos vemos bye i i i i